Esta nueva versión cuenta con una radio con pantalla touch con control del volante, bluetooth, cámara y sensores de retroceso que harán más fácil tus maniobras de estacionamiento. En cuanto a la seguridad, Chevrolet Sail cuenta con frenos ABS con EVD lo cual permite tener un mayor control del auto ante frenadas bruscas o poca adherencia del camino. Carrocería de deformación programada y 4 airbags lo que permite absorber de mejor manera un posible impacto dándote así toda la tranquilidad que necesitas. Y como es habitual, Chevrolet Sail cuenta con 5 años o 120.000 kilómetros de garantía y la red de concesionarios y postventa más grande de Chile. ¡Gracias!